Con la people ya no se me ven Y como ven, pues todo bien Los radios siguen tronando al cien Los plebes también Soy el diecinueve Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro Piernera la peor onda era armor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude Les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo hice mi deber Puro doble P, primo A la tengo él Ay, mamá Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En dos les pelié Y entre me pelé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Mi modo así es esto Recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas rejas de cero Veintisiete y pilli Cuídame el terreno, la familia y el viejo Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude En varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo mi deber ejecuté Eh, 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 eh Y no disimulé A la mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.